¿Cómo están mis amigos de Todo Terreno? En esta ocasión me encuentro en el Teatro Acha porque aquí vamos a presenciar el concierto de Javier Ruibal que se vino desde España, un guitarrista y un gran compositor que nos va a deleitar con su melodiosa música esta noche. Javier Ruibal, un compositor, guitarrista, cantante y español quien con más de 30 años de oficio que avalan a este músico creativo y diferentes a los de su cultura, ayer se presentó en el Teatro Acha. Un compositor, arelista, guitarrista y cantante, autodidacta y heterodoxo músico de frontera que ahora está presente y de gira en nuestra ciudad. Estas y un sinfín de definiciones más se han empleado para definir a este creador por lo personalísimo de su propuesta artística. Fronterizo con el flamenco que siempre dejó envolver y fascinar por él pero tomando la precaución de no hacerse pasar por lo que siempre quiso dejar claro que no era un flamenco, no por falta de afición, sino por absoluto respeto a él mismo. Sin embargo, una buena parte de la nueva música flamenca está directamente influenciada por este artista que se descubre como un auténtico innovador del lenguaje musical y poético.